¡Gracias! 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 ¿Puedes nos contar qué estáis haciendo aquí? No, para mí me agradece. ¡Hola! ¡Buenos días, Mariluz! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué estáis a hacer aquí? Bueno, pues nos estamos celebrando el Día de Educación Física en las rúas, en las calles. Así que aquí nos vinimos a Plaza del Concello, en el año de primaria, pues a preparar los shows y a pasar un rato. ¡Están pasando bárbaro, ¿no? ¡Están pasando genial! Además, todo día acompaña, estamos estupendamente. ¡Ya la estamos a hacer una grabación, ya sabes, cuando somos comarca, Prometo, y ver que es una maravilla que se echan las rúas de menos a celebrar este día de show. Pues sí, pues siempre estamos a la compañía de Colegio y estamos a hacer un poco de amor, y están encantados de ver la chávera. Están jugando a combate, porque no hay moita chávera, ¿no? O rilet. O rilet, también. O pano. O pano, exactamente. Y esto. Y pan carreiras. Estos son... un paracaídas, que hay que salir menos... un paracaídas, que hay que salir menos... un ombé de cada uno, van entrando en el medio. Ellos encantan también. Están bien atentos, se hace mucho. Está genial, está genial. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ahora mismo están se organizar, unos van a xogar a coma, a corda, otros van a xogar o mene, a sangre, y otra... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No! Estamos... Estamos relatando que está a pasar aquí, otros van a xogar a las carreras. ¡Ale, Sandra! ¡Ale! 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 ¡Justo no! Ya recoverzó! ¡Gracias! ¡Anda! ¡Esafased! ¡Esafased! ¡Así! ¡Trocos! ¡Así! ¡Gracias!